Personas que hayáis tenido alguna decepción en la vida en forma de que os han dado coba. Es decir, dedicado a todos vosotros, cojones. Bueno, a nosotros también. De hecho, ¿a quién no le han dado coba alguna vez en la vida, eh? A mí. A ti. Los últimos diez minutos hay quien te ha dado coba desde aquí, eh. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿a quién no le van a volver a dar coba en la vida? Además que es verdad. Bueno, pues vamos. Bueno, veréis cómo os vais a sentir identificados en alguna de las cuartetas, eh. Desde hace mucho tiempo, todo el mundo, hemos sido engañados. No lo creemos todo, hemos sido engañados. O tú no te has tragado, que cuando estabas malo, era un supositorio la mejor solución. Si te ha picado una mispa, se cura con orina. Y más de uno se rió de ti, armearse encima. O me va, Sofía, la que tú quieras, con alegría. Que estarás sano bebiendo un dana con ardía. La digestión dura entre una hora y seis horas y cuarto. Solo las madres calculan cuál es el tiempo exacto. Desde hace mucho tiempo, todo el mundo, hemos sido engañados. No lo creemos todo, hemos sido engañados. O tú no te has tragado, que cuando estabas malo, era un supositorio la mejor solución. También se ha dicho que de lo que se come, se cría. No te molestes, que va a seguir toda chuchurría. También se ha dicho que donde hay pelo, hay alegría. Si ves su espalda cerca del culo, es algarabía. Te quedas ciego si te masturbas todos los días. Aunque no veo que hay aquí mucho perro guía. Desde hace mucho tiempo, todo el mundo nos ha manipulado. Y seguimos cayendo, siendo manipulados. Por eso voy por libre y lo tengo muy claro. Yo los supositorios me los pongo al revés. Reverdía, de todo.